Leer y escribir juntos prepara a su hijo para aprender a leer y a escribir. Suena muy básico, pero cuando usted lee con su hijo, ¿usted le ayuda a desarrollar su amor por la lectura? Ellos van a querer leer por sí mismos una y otra vez. Sabemos que muchos niños tienen una capacidad de atención corta, así que leer en momentos indicados es mejor para ellos. Lo importante es que estén disfrutando de leer juntos. Si nada más leyeron dos páginas, eso está muy bien. Habrá tiempo después para terminar el libro. Cuando estén leyendo, hágale preguntas a su hijo que le hagan entrar en detalle. Pueden hacerle preguntas sobre las ilustraciones. Por ejemplo, ¿de qué color es un cierto objeto? O ¿cuántos personajes hay en la historia? También puede hacerle preguntas que le hagan predecir lo que va a pasar en la historia. Dele a su hijo muchas oportunidades de dibujar y escribir. Esto le va a ayudar a desarrollar los músculos de sus dedos y de sus brazos. Al desarrollar estos músculos, ellos van a poder hacer marcas específicas en papel o en cualquier otra superficie. Aquí pueden ver la evolución de hacer marcas hasta escribir palabras. Así que denle a su hijo muchas oportunidades de poder escribir. Pueden hacer actividades que les pueden ayudar a desarrollar estas habilidades, como escribir con gis en la acera o escribir con agua en la acera. También pueden trazar letras con sus dedos en los libros que leen o en paquetes. Los niños aprenden a diferenciar las letras y identificarlas por sus formas. Por ejemplo, la letra A se ve como un triángulo y la letra H se ve como un rectángulo. Para más información sobre el aprendizaje temprano, visiten el sitio web de la Biblioteca Pública de Sacramento. Mi nombre es Verónica. ¡Hasta la próxima!